La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Municipal de Agustín Codazzi la suspensión inmediata del nuevo concurso público de méritos para la elección del personero vigencia 2020-2024, ante presunta vulneración del ordenamiento jurídico al existir un proceso que ya contaba con lista de elegibles definitiva. Según la Procuraduría Provincial de Bayupar, el proceso de selección de personeros se llevó a cabo de acuerdo al cronograma establecido, y el 4 de enero del 2020 se efectuó la entrevista de los aspirantes, siendo publicada el mismo día la lista de los elegibles. No obstante, al parecer el Consejo decidió suspender la elección, revocó las resoluciones 006 y 007 del 03 y 09 de septiembre del 2019, por medio de las cuales se dictaron lineamientos para proveer el cargo y convocó a un nuevo concurso de méritos. Por presuntas irregularidades en el proceso de elección del personero, el INTE control adelanta una indagación contra los cabildantes Carlos Manuel Carvajal Vega, Enot Javier Clavijo Vargas, Juan Luis Guerra Pinto, Arles Navarro García, Wilson Payares Campo, Lucía Leonor Paredes Castro, Hermes Romero Cuello, Luis Alfonso Royet Flores, y Leonardo y José Yepes Fragoso, quienes al parecer dieron su voto para la revocatoria del concurso de méritos en la sesión del 9 de enero del 2020. El Ministerio Público advirtió que la lista de elegibles es un acto administrativo que crea una situación jurídica de carácter particular y concreta para quienes la componen, por lo que no puede ser revocada sin consentimiento previo expreso y escrito del respectivo titular.